¿Qué tal? Bienvenido a un video más de ITEC. El día de hoy vamos a aprender a trabajar fechas dentro de nuestras tablas dinámicas. Observa esta primera tabla, contiene las comisiones obtenidas mensuales, ya de esta tabla de origen. Ahora quiero yo obtener otra segunda tabla dinámica, pero ahora quiero observar por trimestre. Entonces me voy a crear esa tabla desde este mismo origen y le doy en aceptar. Entonces selecciono fechas y la comisión. Muy bien. Y aquí en mi segunda tabla quiero observar estas ventas no por año sino por trimestre. Entonces ¿qué es lo que hago? Agrupo los datos solo por trimestre. ¿Pero qué sucede? Tengo este error. Miren que en mi segunda tabla cuando modifico se cambia también en mi primera tabla. ¿Cómo puedes evitar este tipo de error? Haciendo lo siguiente. Sí, este de acá lo vuelves a agrupar por meses y años. Listo. Ambas se cambian. ¿Cómo evitas este error para que puedas manejar dos tablas dinámicas independiente cada una? ¿Sí? Mira. Selecciono, elimino y ahora sí. Desde el principio tenemos que aprender a crear una tabla. Para ello nos vamos a insertar tabla dinámica desde este origen de datos. Y aquí, muy importante, para que tú puedas crear esa nueva tabla dinámica y no esté ligada a la primera tabla dinámica que ya tienes, tienes que activar esta opción. Agregar estos datos al modelo de datos. ¿Qué quiere decir? Es como que coloquialmente se diría que se va a crear una nueva base de datos exclusivamente para solamente esa tabla. Le doy en aceptar y listo. Eso es el secreto. Eso es todo para que tú puedas crear una tabla dinámica y que esta no se vea afectada de la otra. Selecciono fecha, comisión, aquí. Si yo quiero visualizar no por año sino por trimestre, anti-clic agrupar datos y solo los agrupo por trimestre. Y listo. Observa que yo le hago todos los cambios que yo quiera a esta tabla sin que la otra se vea afectada.